La conocida Facultad Universitaria de Bellas Artes es uno de los lugares más encantados de Sevilla. En este antiguo edificio sevillano se producen una serie de hechos paranormales y apariciones espectrales que se atribuyen a la figura de Cecilia Voldefaber, 1796 a 1877, más conocida como Fernán Caballero, y que se aparece en la zona de su cripta existente bajo esta facultad. Muchos investigadores han tratado de demostrar la realidad de este suceso en el emblemático edificio. Sensores que detectaban presencias, termómetros que sufrían caídas de 9 grados, detectores de movimiento que mostraban presencias, ruidos de estilo psicofónico desde la cripta, luces que se apagaban y se encendían libremente, ascensores que subían y bajaban sin que nadie los llamara. Testigos confirman la presencia de una extraña forma humana blanquecina que se paseaba por la zona mientras que las grabadoras registraron en el soporte magnético voces que decían iros de aquí. Empleados de limpieza, miembros del cuerpo de seguridad y otros miembros de la investigación corroboran haber visto y sentido la figura blanquecina en la facultad de Bellas Artes.